Que uvas racita, aquí de nuevo Galadragón de Clan Solid En esta ocasión vamos a empezar el sufrimiento de la Liga Master En versión dificultad leyenda Ahorita como podrán ver, una vez me adelanté a la casaca Y escogí al PES United para los que han jugado el Pro Evolution en sus viejos tiempos Es la pura nostalgia jugar con este equipo, sería PES United Y donde podrán ver los jugadores que hay, que ahorita los han cambiado Porque antes había unos ya los queridos por la afición Como el Castolo, el Barotas, el Miranda Y todos esos que les puedo mencionar por ahí Pero vamos a dejar a Martinoli Ahí que saquearon cacho La evidencia futbolística del planeta Muchas gracias señor Martinoli Ya se siente un escupendo ambiente Ambos conjuntos en el terreno de juego Así que ruede, que ruede ya la pelota Y comenzamos A sufrir Les voy a comentar que antes la dificultad Ahorita no sé que es el primer partido Pero lo que tuvo muchos Pro Evolution Que cuando lo ponías en la dificultad Antes no era leyenda, creo que tenía otro nombre Pero creo que era Pro o algo así Era complicado porque siempre te echaban gol y costaba Tus jugadores eran pero pésimos, pésimos Ahorita lo que estoy viendo es que están un poquito algo ágiles Comparados con los anteriores Eso ayuda un poco para que al menos tal vez se pueda echar un gol Pero seguro que vamos a sufrir Y este va a ser el primer partido Miren yo estoy haciendo mulas, todas son mulas mías Este, es un sufrimiento completo aquí Porque aquí echaste como 5.000 partidos Y aparte de que estos partidos si no los mejoras Pero ahorita lo siento bien la verdad Están respondiendo bien O sea no están tontos Aparte que es mi primer partido Y estamos agarrando el rollo Pero lo que sí, que les aseguro Que está la dificultad en lo más complicado de la leyenda Pero no me van a golear Al menos No creo A ver, miren esa mesa nos falta Vamos a ver el reprise ¿Qué pasa hombre? Ven, a ver, a la vez se tiró como que era Cristiano, Ronaldo, Messi Ya me van a echar Vamos a ver Ahorita vamos a ver qué pasa con el primer tiro De cabeza nunca Ah, ven, hoy sí, ven Insisto, esto, esto creo que sí Y va distinto Ya me voy a echar autobol No me ubico Me tienen a raya ya Hijo de la madre Dispara Se siente aliviado de haberla despejado Miren eso No hombre, si tengo que echar gol en el otro lado Un autobol lamentable Esto es una pesadilla Esto es una pesadilla pues Miren eso Es ridículo Este muchacho se nos volvió loco Señor Martinoli Hay que tener calidad Para meterte gol En la propia portería Este Este es para que vean Este es mi primer gol Hasta lo voy a guardar Casacas Por accidente o no Anotaron un gol Ese ya es tiro de desesperación Panteo desde lejos Ganaste 60 puntos Dice ahora por todo dan puntos Ya se viene el segundo Ahora no puede ser Por estar hablando Que no me iban a golear Es que no haga ronda todavía A menos los controles están bien Yo soy el pésimo para jugar Un balón largo hacia el frente Eh, al menos la recuperan A los de antes no recuperaban Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Empieza a agarrar el dribbling Otra cosa es que los muñecos Los veo fuertes Y están más jóvenes Que no se caen Porque antes empezabas Con puros veteranos Veo que se mueven Pero yo soy el El que todavía no ¿A quién, hombre? ¿A quién? O sea, eso O sea, eso Huevos Vamos, Raza Sí, se puede Sí, se puede A todos les vamos a ir poniendo a pos Pero todavía no Aguanten que empiecen a jugar un poco más Y todos van a tener su nombre de pila Están cómodos en la retención de la pelota En la tenencia de la misma Pero necesitan apurarse un poco más Para generarlo ¡Qué bolona! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Uf! Ese parece a Stremmer, miren ¡Inpolón! ¡Voleiman! Ese va a ser como el que es el Similar a Stremmer Se llamaba el defensa que estaba antes ¡La juega y filtra el balón! A menos no se ha venido el segundo todavía Ese árbitro, hombre, está siendo estorbo ahí Un pase fuerte hacia adelante No salimos, ¿verdad? ¡Para lo largo por arriba! ¡Eborcani! Revolcado, dice ¡Gelasca! ¡Gelasco! ¡Ya domino! ¡Miren eso, miren eso! Y eso quedan muñecos tiesos ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! ¡Desvían hacia arriba! Ya, ya, ya Ya empezando a agarrar color la casaca ¡Ay! ¡Ay! ¡Portero, salga, salga, salga! Ese sale con triángulo Triángulo, triángulo ¡Eborcani! ¡Ah! ¡Hombre, si miren a los patojos ahí! ¡Todos frescos! ¡Eeeeh! ¡Típico, típico! Ya van a empezar con sus Con sus tonteras ¡Pase largo al hueco! ¡Ay! Ya me da miedo hasta cabecear con esto ¡O me van a hacer otro autogol! ¡Qué vergüenza! Mi primer gol y de autogol ¡No puede ser! ¡A vez que no me dijeron ¡Qué portería era la casaca! ¡Ah, miren! ¡Dribbling, dribling, 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 dribling! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Psss! ¡Ah! ¡Miren ese gol! ¡Mi primer gol! ¡Que era mi segundo gol! ¡En el otro arco! ¡Ah! ¡Aquí vean que así se puede! ¡Hombre! Ese sí Ahí quedó grabado Como mi primer gol ¡Golazo, hombre! Para estar con estos muñecos La verdad no están tardes ¡Miren esa jugada! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No hay mucho! ¡No hay mucho! ¡A buena hora! ¡Buena hora, buena hora, meleche! ¡Aquí está el silbatazo! ¡Nos vamos al descanso! El marcador está uno a uno Pero para el complemento doctor Todo puede cambiar Aquí todo puede pasar Bueno, vamos a segundo tiempo Puchica, miren que está No, grunge No, tuya, 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 tuya No puede ser, hombre Que entrada más fea esa Dos entradas feas Oye, pero ahí se me jugaron promedio Qué rápido Espérense que compro mi par de jugadores Bueno, a ver, una, dos vueltas Una vuelta más y me los voy a chingar Ahorita tengo que sufrir Ese fue un balde de agua fría Haber dado a un Martinotti Machini Va solo Vamos, hombre, si se puede Si se puede Aladar, hombre, eso es típico De estos tontos Oye, pero me están jugando muy pelado Ahorita, hombre Si, hombre Franco Ilich Machini Pondoro Voleimani Ni siquiera cambios Porque ni se mi cobala de exponer Todavía no los conozco Tengo que jugar mucho Ay, ay, ay Es alguien que puede liquidar fácilmente a sus oponentes Cuando se encuentran en su posición Parece tener el tiempo del mundo Para hacer cosas Ay la madre, están jugando a pase adelantado No sé lo que veo yo Pero ni modo Hay que sufrir Hay que dar una vuelta Para tener algo de Esa es una técnica que les quiero sugerir Por las que vayan a jugar No sé si la juegan en esta dificultad Pero Es más accesible jugar en fácil Pero la verdad Este Ya tengo así como un Uy, historial Entonces siempre me gusta jugarlo en lo más complicado Aunque me verguen así como aquí Que ya va 3-1 Pero se ponen mejor los partidos después Entonces La primera vuelta En la sufrida Creo que la vamos a tener que Dejar como en quinto Algo voy a tratar de quedar como en quinto Ya la segunda vuelta Cuando ya tenga algo de De extra para las nuevas sesiones Ya compro un par de jugadores Que ahí les voy a ir enseñando Un En defensa Un par de delanteros Tal vez si pueda Y un medio O Un medio O Un delantero Y un defensa Para cabecear Porque es por lo regular Bueno, al menos Así era el otro Que Te echaban gol de cabeza Porque los que cabeceaban Y las defensas que tenías Y todos los jugadores Eran pésimos Pero Eran los más queridos Pero ahora vamos a ver Cómo está la onda Porque La verdad Si me encuentro perdido Ya 3-1 Bueno, era esperarse una También había hecho un gol Antes en la otra En la dificultad De pro De las otras versiones Jugabas Y ni siquiera Te dejaban echar gol Y los goles que echabas Eras un gol Como se podría decir De pura montonazón Y ahorita Al menos tenemos un gol Así Bonito Pues si bailan La verdad Si tienen Tienen Algo de agilidad Los mañecos que te dan Y los personajes que te dan Uff Uff Miren eso Al estilo Juan Román Riquelme La mejor jugada Que me he echado Puro Le la lleva a boca Hombre Ahí se me echa el pase De Juan Román Miren ese dominio Miren ese dominio Hombre Si esta bueno Recomendado Para los que Más para los que han jugado antes Ala Miren Esa es falta Señor Román Escucha que esta bien Eso Píntelo de amarillo Los jugadores deben pensar Realmente en las consecuencias De hacer jugadas De este tipo La me machucó Ahí el tobillo No Pese Te arroja Vamos a ver Cómo están los tiros libres Con esta onda Ya hicieron cambios A ver El centro en alto Un montonazón Miren Uff Eso no pasaba antes Minandinho Puchi Ya llevo dos goles Con Minandinho El que se vale Goleador El que sea Después me lo van a querer Comprar Y sea el billete Si se puede Vamos Si se puede Ya no me queda tiempo Vamos a tirar Como dirían Toda la carne Al asador Al frente Me queda tiempo Cuanto queda Le dan solo 8 Un gran trabajo Para reducir la diferencia Si son pacientes Se les va a presentar Otro oportunidad Y perdiendo la pelota Así no No puede ser Este va en la casaca Al portero Cabeciero Muy bueno Muy bueno Pierden por un gol Y solo les quedan 5 minutos Vamos Mucho Mucho Esa era la jugada Del partido Vamos presión Presión Ah no No, 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 no. ¡Ah! Ese fue el para sepultarme. Toda esperanza. Miren, le está haciendo la lustrada. ¡Cuatro! ¡Qué bueno! Bueno, gracias, aquí está mi... vamos a ver los cambios. Ahí está, Castolo. Nicoloro, que es Castolo, Castolis, dice. Con Van der Berne, no sé cómo se llama el otro. Vamos a la última jugada, el tercero, el tercero, el tercero. ¡Vamos, no! ¡Zócalo! ¡Aaah! Ese era el del tercero. ¡Esto! Me abraza, aquí está mi primera derrota. Pero está bien para hacer nivel dificultad leyenda. Entonces vamos a seguir intentando, a seguir perdiendo mientras el equipo se va agarrando forma. Y van a ver que vamos a llegar a la UEFA Champions League. Y vamos a ser el primero de la PES. Liga Master. Va PES, Luis García y Martinoli. Y ahí los vidrios. ¡Órale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!